Comenta Torres, la vía adentro. Salazar sorprendiendo por izquierda de una que ataca alianza. Aquí viene Torres por el medio, llegará Pablo. Se frena y puede ser. Torres para Pablo, al arco. ¡Gol! ¡De Alianza Petrolera! Lo hizo Pablo, bueno. La transición fenomenal. Marcamos 39 minutos. Primer tiempo. Alianza Petrolera 1. Águila Dorada 0. Pablo, bueno. La firma del gol. En el plan del partido, la llave en el ataque que encontró Bóderes Torres. Desde los primeros minutos de juego siempre lo han buscado. Aquí hace un gran recorte sobre Jormann Hurtado, que llegaba afanado. Recorta con la gambeta y luego da un pase con toda la facilidad y toda la ventaja para el delantero que le gana la posición a Quiñones. Quiñones, bueno, nunca se fue al choque con Quiñones. Gran recorte de Torres. Torres, muy buen pase y aparece solo Pablo Bueno. La llave que encontró Huber Bóder en su plan. Por eso todos van a festejar con Torres. Está clarito desde el inicio del partido que Torres era el jugador que había que buscar para ganar en desequilibrio y ganarle a Hurtado. Y atacar por ese sector derecho. Miren que abrazan más a Torres que a Bueno, que es el autor del gol. Torres respondió a la confianza que le dio al entrenador en su plan de trabajo, en su plan de juego. Evidentemente el rival encuentra espacios en esa defensa. Lo aprovechó Alianza, marcó el gol. Castaño, tocando para Pino. Por la derecha está Mateo, pase con ventaja y puede ser el toque para Uli al arco. Salva el arquero, rebata al arco. ¡Gol! De las Águilas Doradas. Lo hizo John Freddy Salazar. Rebote, fierrazo y a cobrar. Todo igual en el Villa Zapata. 44 minutos, primer tiempo. Águilas Doradas, el líder del campeonato 1. Alianza Petrolera, otro. Salazar, la firma del gol. ¿Cuál es la ventaja de esos equipos que colocan tantos jugadores en ataque? Mire cuántos jugadores en ataque tiene Águilas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta 7 jugadores colocan ataque que en los rebotes y en este tipo de jugadas y en la búsqueda de líneas de pases y en la búsqueda de crear espacios, esa cantidad de jugadores que colocan ataque te marcan diferencia. Y aquí Salazar, ya no por derecha, ya no por izquierda, sino llegando por el centro y en la posición de 9 porque defiende Marco Pérez para intentar también generarle espacio a los llegadores del conjunto de Águilas, él encuentra el espacio para terminar marcando el gol. Es la idea ofensiva del volumen de juego ofensivo versus las ventajas que puede dar defensivamente. Y ahora se lo voy a poner en números porque Águilas en números, en goles a favor y goles en contra, refleja ese comentario de manera clara. Bueno, reacciones chicos. A mí, a mí me gustan los equipos que van y proponen en ataque, aunque eso genere cierto desequilibrio, pero la verdad me gusta el espectáculo y me gusta que ataque. Van Jarrez, la tira contra el área, viene Pablo Alarco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y Alianza Petrolera! ¡Dopieta para el argentino! ¡Dopieta para el goleador! Pablo Bueno adelanta de nuevo al equipo de Barranca Bermeja. Alianza Petrolera tiene dos. Águila Dorada solo, Pablo. ¡Dopieta la firma del gol! Buena jugada de Alianza Petrolera. Buen partido el que estamos viendo. Un partido estratégico, táctico, con goles, con planes. Nuevamente por derecha. Miren que queda muy lejos hurtado nuevamente. Y hay un gran espacio, miren que hay una línea defensiva del conjunto de Águilas y todo un espacio en la mitad de la cancha que le permite... ¡Uy! Salió esa pelota, ¿no? Para mí ahí salió. Bueno, habría que verla en una cámara mejor ubicada. A mí en esta toma, la verdad, me da la impresión que sale. Seguramente lo van a revisar, pero bueno. Hay un gran espacio en la mitad de la cancha a favor del conjunto de Alianza Petrolera. Eso le permite a Manjarrés tener espacio para darle la asistencia a la muy buena aparición de Pablo Bueno, que también entra entre los destacados del primer tiempo, dos goles.